Tenemos dos partes más de Cienfuegos en Argentina. Yo pondría de título Cienfuegos desatado, ¿vale? Porque Cienfuegos, como bien sabemos, casi nunca dice nada de Humero. Pero es que aquí en Argentina se ha ido un poquito de madre. Ha hablado de Humero. Y lo tengo aquí apuntado, gente. O sea, ahora vamos a escuchar cómo Cienfuegos, por fin, habla de Humero y lo que opina al respecto. Os lo voy a poner, porque obviamente no tiene ningún desperdicio. Sí que es cierto que volvemos a la parte de la musiquilla esta que me tiene puesta aquí de fondo el Dark, pero bueno. Pero habla de ello. A ver qué es lo que opina Cienfuegos. Bueno, Buggy también lo imita, eh. Cuidado. A ver, están hablando de los Simpsons. Humero, ¿no? Pues ya sabe por dónde van los tiros. Lo que pasa es que se la estaban intentando tirar, pero Cienfuegos como que le estaba costando, también te digo. Mira la cerveza que lleva. Luego ya creo que hay una parte más adelante donde lleva otra igual, del mismo tamaño, que ya Cienfuegos está... Cien apagados. ¡No! Estoy triste. Imitación, eh. Se viene imitación de Buggy a Humero. Cuidado. Estoy triste por el salofado. No estoy creando contenido. Está triste porque no está creando contenido Cienfuegos, eh. Claro, porque como no está creando contenido, Humero no está reaccionando al contenido. Es que se quema mi vida ahora. Bueno, todo está bien. ¿De qué voy a vivir ahora? Cuidado, eh. Cuidado. Me gusta, me gusta mucho. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver un directo de hace una semana porque... No tiene ni puta idea. Buggy, no tienes ni puta idea de reaccionar a Humero, macho. No tienes ni puta idea, tío. ¿Qué coño es esto? Es que se quema mi vida ahora. Bueno, todo está bien. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a ver un directo de hace una semana porque... Para empezar, quien tenía que haber hecho la reacción es Lupán, que tiene más parecido, coño. Vaya tela, vaya tela. Vamos a... Ya lo criticamos en el stream de la semana. Pero va a segunda vuelta, vamos a descubrir cosas del manipulador. Todavía no las vimos la semana. Ya, vale. ¡Qué mala la imitación, tío! ¡Qué mala! O sea, esto es como cuando te cuentan un chiste y no tienen ningún arte contándotelo de verdad, eh. ¡Qué malo, cabrón! ¡Qué malo! Es horrible esta imitación, tío. Es horrible. Mira que Humero, son cuatro palabras. Eres un mecánicas, tete. Destrozada. El cien mecánicas... Yo qué sé, cosas así, ¿no? O sea, son las que al final le hacen la esencia, ¿no? Como lo del remix este. ¿Hipócrita eres? ¿Sabes? O sea, todas estas palabras son las que hacen a Humero. Y luego, obviamente, pues sus caras y sus reacciones, ¿no? Pero, cabrón, qué cojones. Si parecía que estabas haciendo aquí, yo qué sé, al sheriff del condado, macho. ¿Qué mierda es esta, Bubi, por favor? Se dan al paso. Hizo la re-reacción del stream. La reacción de Inna. La reacción de Inna. Para tener un... Hay que ver si le llega, hay que ver si le llega. Tiene, 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 tiene un combo. Tiene un combo, tío. ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora mismo? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado que se viene, se viene Cienfuegos. ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora mismo? Vivir la vida, pues aquel no. Lo mismo que hago cuando me estás haciendo relaciones. Ojo, eh, que le mete ignore a Humero, macho. Que le mete ignore Humero. Primer golpe a Humero. Sigue, sigue cambiando. Tomando una cervecita con mis amigos, ¿eh? Mientras que Humero reacciona ahí 12 horas a Cienfuegos. El killer alfa. Cien por cien de winrate. Su canal, ¿eh? Si vos no estás escribiendo, ¿qué haces? No, claro. Estamos peleando de YouTube. Sí, para que suba algún vídeo en YouTube. Ja, ja, ja. Es un gran del Cienfuegos. Claro, ¿qué hace Humero si no tiene contenido de Cienfuegos? Reaccionar algún vídeo, ¿no? O algo. Pero yo tengo, ya tengo dos mil y cinco vídeos, sí. Pero alguno va a agarrar bien. Llegate dos mil y seis. Vamos a ver a Cienfuegos en el año 2016. Este sí va a gustar el detalle, tío. Este sí va a gustar el detalle. Humero es capaz de ponerse a reaccionar a todos y cada uno de los vídeos que tiene Cienfuegos en su canal, ¿eh? Empezando desde los más viejos, tú. Yo lo veo capaz. En plan... Bueno, a ver. Ya sabemos, ¿no? Que cada dos por tres está poniendo el vídeo ese de... Venga, os voy a enseñar Cienfuegos cómo lupear, ¿no? Y sale el Gil Billy ese que le pega el M1, salta a la ventana, le pega el otro M1 y dice, venga, pues ya está. Mecánicas. No me extrañaría que hiciese eso, Humero, sinceramente. Sería divertido. Sería divertido. ¡Me tiro el palo! ¡Viene, viene, viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tiro el palo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Cienfuegos ahí, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! Son horribles imitando a Humero, tío. Son horribles. ¿Qué le pasa? Se casi le ha dado un infarto en la silla. Vamos a ver a Cienfuegos en el año 2016. ¡Mira, que me ha tirado el palo! ¡Mira, mira, mira! Mira, 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 ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Me he tirado el palo! ¿Qué es esto? ¡Estoy unido! Tenían que haber saltado en el sofá o haber partido una silla, lupán, tío. Haber saltado encima de Cienfuegos. Y destrozada, ¿sabes? Y a tomar por culo. ¡Abajo! ¡Y abajo, chuchón! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién es ese? ¡Me riegas! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he tirado el palo! ¡Me gusta, no! ¡Me han tirado el palo! ¡Sí, sí, que me han tirado el palo! ¡Oh, que Dios mío! ¡Aquí, a la que me gusta! ¡Venticuatro horas! ¿Sabes lo que me gusta? Es que, claro, ellos han visto mis vídeos que yo, pero por eso se lo pasan. Claro, cuidado, ¿eh? Cuidado. Está diciendo que Poquino y Humero, o sea, que al final la gente que reacciona a los vídeos, ellos se ven los vídeos antes de reaccionar a estos. O sea, que juegan con ventaja. Duras declaraciones, ¿eh, Humero? Esa gente de mis vídeos lo que quiero, lo pasan. Ya tienen todo cronometrado. Y ellos ya saben lo que pasa. Y entonces, como ya saben lo que pasa, te van comentando, sabiendo lo que va a pasar. Y de todos los main games, son super obvios. Claro, los main games son obvios, todo lo que ya es muy... O sea, como que se lo ven, no ellos lo tienen planificado. Tienen su estrategia perfecta. Se ven el material, aquí hay material para ver, perfecto. Lo que es demasiado bueno, lo obviamos. Y lo que es demasiado malo, lo resaltamos. A ver, perequito, yo qué sé, lo está diciendo Cienfuegos, ¿sabes? Homero, a Censón y los Pokémon. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Que está ahí, chichiamos, está diciendo... Chichiamos, ¿te? A ver, también te digo, yo no veo a Humero tragándose 12 horas de directos de Cienfuegos para luego reaccionar otras 12 horas. Solo por matemáticas. No, pero veo por ahí. No, no es. No veo, pero vaya por ahí. No, claro, mira lo que te ha hecho. No es malo que te caiga esta porque estaba claro que venía por ahí. O sea, es normal que venía por ahí. No, mira, las mecánicas, ¿no viste que venía por ahí? Él ya dio el vídeo 30 veces. Claro, eso está todo. Él ya se ha visto el vídeo 30 veces, ¿eh? Joder, calcula tú las 8, 12 horas que se tira a Humero para que se lo vea 30 veces. Tú, me cago la hostia. Es como capitán a posteriori. Ya sabes lo que va a pasar. Yo estoy criticándolo sabiendo que el killer está venido por aquí. Se miró todos los capítulos, la saga, los no canon, se miró todo. Bueno, me lo pegué. Todo. Dos minutos hiciste un Cisisti en el vídeo que hice yo, no lo saqué tanto. No entiendo. Cuando le hice el Cisisti se comió... Esto no lo entendí yo muy bien. Aquí me tenéis que hacer un poco de memoria. De hemeroteca, de Twitch, YouTube o lo que sea. Según aquí dice Cienfuegos, él se enfrentó a Humero y le estuvo lupeando durante, pues sí, dos minutos y algo, ¿no? Y le hizo un Cisisti y no sé qué. Esto, ¿vosotros sois conscientes de ello? A lo mejor Pong, ¿no? Que tiene más tiempo. O Aitoreta incluso. Yo qué sé, no sé. Pero yo esto no lo sabía, tío. De que se había enfrentado Cienfuegos a Humero en algún punto de su vida. A lo mejor me está hablando de 2016, ¿sabes? Pero ni puta idea, ¿eh? Se miró todo. Bueno, me lopeé. Todos los minutos y le hice un Cisisti en el vídeo que hice yo. No lo saqué tanto, ¿sabes? Yo le hice un Cisisti y se comió mis looks y demás. Humero comiendo tú la de Cienfuegos. Esto me parece ya tú, surrealista. ¿En qué punto está esto escrito en la historia, cabrón? Ahí no era tan listo, ¿sabes? Pero bueno. No lo vi, no lo oyes. Y cuando lo maté a todo a él y su pre-made con... Hace años. Hace años. A Poquino. Pero es que no... Bueno, no. A lo mejor es Poquino. Puede ser, puede ser. Por... No sé. Ahora está hablando de pre-made. Ahora está hablando de pre-made. Antes estaba hablando del Killer. Porque él iba de Surbi. Entonces, a lo mejor es Poquino, claro. Que estaba jugando de Killer. Y luego ahora está hablando de cuando Poquino estaba jugando en pre-made, ¿no? Algo así. Ya te digo. Las cervezas esas llevaban algo. Porque matía a todos con mi... No la vio venir, no la vio venir. ¿Tampoco no venía? ¿Tiraron del cable todo? Para, para. ¿Tiraron todos del cable? Pero ahí no lo vio venir tampoco. ¿No te has visto? ¿Tiraron? Porque capaz es fanatico. Porque capaz le ganaste. Pero es que están hablando de Humero. Es lo que me extraña. ¿Poquino hay donde entra, tío? Si en ningún momento han mencionado a Poquino. O sea, si te das cuenta, el hilo de la conversación sigue siendo Humero. Muy raro. ¿Humero jugando en pre-made? Sus vídeos más famosos son cuando estás reaccionando a mi canal. Cienfuegos cuenta con información, ¿eh? Cuidado. La única forma de que tenga repercusión mediática es hablando de Cienfuegos. O sea, sé que está dando a entender de que Humero no es nadie. Y de que sin Cienfuegos la fórmula no funciona. Ojito, ¿eh? Ojito. Ese enorme Lupán, ¿eh? Es una barbaridad, cabrón. ¡Epa! Aquí viene la parte. Ojo que nos perdíamos un dato muy importante. A ver qué es lo que tiene que decir, aparte de lo que ya hemos escuchado. ¡No! No, pero quieren que seas más. Más hiriente. La gente quiere más chicha, ¿eh? Hablando Cienfuegos de Humero. Es que esto yo creo que no lo hemos visto nunca. ¡Cuánta es el regalo que le querías hacer! ¡Ah! El regalo que le quiere hacer Cienfuegos a Humero. Cuidado, ¿eh? Que no solo pensábamos que tenía Humero un cuadro de Cienfuegos desnudo, aceitado, en donde él, cada vez que prende streaming, como que le reza a tres padres nuestros, sino que, aparte, Cienfuegos le quiere hacer un regalo a Humero. ¿Qué quiere hacer? ¿La almohada? ¡Ahh! ¡Ey! Está usando partos de premios. No, no. Kienfuegos tiene que ser algo que él te permitió decir. ¿No? ¡No se tiene una almohada! ¿Se puede ver? ¡Ahh! ¡No se puede ver! ¡Ah! Yo no sé... ¡Ey! Había unas reglas. O sea, se supone que había unas reglas en donde no podían entrar en algo, ¿no? Porque le está diciendo que cuando han hablado en privado, había cosas de las que no podían hablar. ¿Os habéis dado cuenta de ello, no? No, no, no O sea, que tenían algo pactado entre ellos Como en plan, vale, no nos salimos de estos muros Y así no pasa nada Está rompiendo las reglas Esto no me había dado yo cuenta Lo que hablamos en privado Tenían hasta reglas para hablar, cabrón Me cago en la leche Le va a regalar un cojín, o sea, una almohada A todos sus fans O sea, Humero, ya le estás pasando La dirección de tu vivienda Que Cienfuegos te va a mandar un regalo Para ti Incluso a lo mejor firmado, si te portas bien Estamos hablando de una almohada, gente Almohada para domingo A toda mi gente le quiero enviar una almohada Con su cara Con mi carita Y el que quiera, quiera Quiera que lo pille Opa El que quiera que lo pille Yo se lo mando y que se lo deje el de Amazon en la puerta Y a tomar por culo ¿Te pondrías algún mensaje especial? Por detrás, I love you Por detrás, I love you Y mira, Lupán, como toca cienfuegos, eh Cuidao 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 que se ha venido arriba, Lupán I love you from my MMR Tuve mecánica, jajón Te lo olvido, eh Te lo he contado la baba Te lo he contado siempre lleno Mira, Lupán imitando a Homero, tío Tuve mecánica, jajón Será cabrón Te lo he contado la baba Te lo he contado siempre lleno Te lo he contado la baba Como que ya está el puerta de la discoteca Y como en plan Venga, chavales, terminadlo a las copas Y vais a vuestra puta casa Ya no hay música Está el otro con el móvil Los otros dos por ahí hablando Lupán está ahí a lo suyo ¿Me entiendes, no? Yo si pierdo ¿No eres tan bueno que me juegas? ¿No eres el alfa? ¿Dónde quedo ahora que has perdido? Y video de tu fan número uno Y si gano Joder, es que te un poco traigas contra la gente Era un chile y te un poco no se me jugaba ¿Y qué dijo tu fan número uno De que reventaste en el torneo? Están hablando del torneo ese benéfico En donde Cienfuegos participó Y si no me confundo Ganó o algo así O el torneo de Reu O no sé, un torneo en donde participó Cienfuegos Y dio como espectáculo, ¿no? O sea, la gente iba a verle para ver lo malo que era Y, oye, terminó cerrando bocas Y entonces, claro, Buggy le dice ¿Y qué opinó Humero al respecto de que fueses el número uno, no? De que, oye, lo hicieses de puta madre Ya que es tu fan, ¿qué dijo? ¿Sabes lo que dijo? Y lo tengo quitado Lo tiene archivado, tú Lo tiene guardado Eso va a salir Esto va a salir, hazme caso Estamos haciendo una preview ahora mismo De lo que vendrá en semanas Yo llevo desde el año pasado dormiendo un montón de cosas Dijo Bueno, en ese torneo Jugaron los más tontos de los tontos Muy típico de Humero, tío En ese torneo jugaron los más tontos de los tontos Pero él no jugó Ay, no Qué hijo de puta el Buggy, tú Y él no jugó Tío Esto es la polla, macho Tenéis que hacer más reuniones de estas, chavales Por favor Tienen que hacer más reuniones así Son la polla Lupa lo ha pillado Pero el otro está ahí en las drogas Está ahí con sus cosas, macho Es el típico que está hablando a la ex ¿Sabes? Que estás tú en la discoteca Y está ahí escribiendo a la ex Y tú ¿Pero qué estás haciendo con el móvil, cabrón? Dice No, no, nada, nada Esperándolo, obviamente A todos los streamers Comieron los más tontos de los tontos Dijo ¿Qué? Ahí queda Entonces es lo que decía Yo tengo la presión de si lo hago mal mal Y si lo hago bien Es que te dejas de ¿Y ganaste? Porque no Porque no Porque Mantuve en perfil medio De no túnelidad a notar Pero al mío lo gané Es que claro En el torneo ese Según mencionan anteriormente Participó Raimak Participó Anarco Participó Sauni Participó Un montón de streamers ¿No? Y entonces claro Cuando Cuando le preguntaron a Homero Eso Lo de qué pensaba Al respecto de 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 que Y Sika Es verdad también Cuando le preguntaron a Homero Claro El torneo de los tontos más tontos ¿No? Es lo que quiso decir Él Pero por Yo creo que No solo por Cienfug Sino por todos Porque ya sabéis Cómo es Homero Y entonces claro Bugui Pues muy ágil ahí En plan ¿Y él no estaba? ¿No tenía un hueco Él también?